Un atento saludo de muy buenas tardes compañeros en estudios, amable teleaudiencia, enlaces, noticias. Inicia unas sesiones extraordinarias en el Consejo de Barranca, Bermeja, y pues convocamos a Jonathan Vázquez, quien hace parte precisamente de esta corporación concejal, con los buenos días, feliz año, ¿a qué asistimos? ¿Por qué se convocan estas extras? Bueno, un saludo para todos, desearles un feliz año 2023, y bueno, hoy estamos acá atendiendo una solicitud del señor alcalde para que el Consejo Municipal de Barranca, Bermeja, sesionara en extraordinarias. Se van a tocar algunos proyectos de acuerdo, como uno que tiene que ver con la comunidad LGBTI, se va a también revisar un proyecto de acuerdo para modificar el Consejo Territorial de Planeación, y pues cualquier otro proyecto que el alcalde así disponga, lo vamos a revisar, y daremos nuestro voto positivo o negativo, según veamos la conveniencia para la ciudad. Consejal, venimos de un fin de semana violento en Barranca, Bermeja, ¿cuál es su percepción? Bueno, sí, lamentablemente que tengamos que iniciar el año con todas estas noticias, nuevamente pues solicitarle a la policía que siga trabajando, que sigan investigando, y mirar a ver desde el gobierno qué estrategia se puede realizar para poder llegar a algún cese al fuego en la ciudad, con todo lo que viene pasando, con las bandas criminales, con el microtráfico, con la violencia, con la inseguridad, que finalmente es consecuencia del desempleo, de la falta de oportunidades, de la falta de oportunidades para educarse, para formarse. Entonces, es un reto muy grande que tiene la ciudad, pero que tenemos que ir construyéndolo poco a poco, todos de la mano. El Consejal se anunció su retiro del Consejo de Barranca, Bermeja, a finales de diciembre. El COVID no permitió que asistiera. ¿Va a renunciar? Pedro, para nadie es un secreto que en varias ocasiones he tenido la intención de renunciar al Consejo, por todo lo que me ha tocado vivir aquí, por el maltrato, por que no me dejan participar, no me dejan hablar. Entonces, el año pasado hicimos el intento, pero por alguna razón Dios me envió un mensaje y me dijo, hermano, todavía no es el momento, me enfermé de COVID precisamente en las épocas de diciembre, yo pasé el 24 de diciembre encerrado en mi habitación, mi esposa pasó el 24 de diciembre en la clínica Magdalena encerrado con mi hijo Juan Martín y mi otro hijo Juan Diego, le tocó estar con los abuelitos encerrado en otro cuarto. Entonces, fue un diciembre bastante difícil, pero gracias a Dios lo superamos. Pero creo que el mensaje fue ese, Dios me dijo, espere, todavía no renuncie, usted todavía tengo algo, me tiene para hacer algo más en este Consejo y vamos a ver en los próximos meses que es esa función que Dios me tiene. ¿Esa función será ser alcalde de Barranca de Hermes? ¿Está en ese propósito? Ah, no, no lo sé, pero Pedro, es un sueño, es un sueño, es un propósito por el que he luchado y bueno, como cualquier persona que tiene un propósito en la vida, un sueño, una aspiración, es seguir luchando hasta que algún día se puedan lograr las cosas. Gracias, concejal. Muchas gracias. A esta hora continúa la sesión del Consejo, convocada a Extras, la Corporación, en un diálogo con Jonathan Vázquez, la Cámara de Libardo Rueda. Continúen ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas tardes.